Rico Muerto suena y dice Copachos Ven, ando riendo solo como el guasón Estar Rico Muerto es mi decisión Aquí se le atora lo que venga Si andas con lobos te enseñas a aullar Ando con puro tigre de bengal Una jipeta para ruletear Ya sea en el rancho tal vez la ciudad Lo que nos llega a sí mismo se va Antros de amor y la vida recién Entre el desmare lo miran andar Y el mismo diablo lo puede parar Pasele pa'l baño y una mar y pa'l relance Andamos como me gusta y nada me ha de faltar Respirando lo bueno y desechando todo el mar Y me quieren ver tropezar Pero se la van a pelar Me encierro con morras para descansar Son vicios que jamás podré dejar No se le ruega nunca una amistad La fuerte es grande para el que se va Que ando fugando de la ley acá Pero el dinero los pone a bailar Ya siempre ha estado la presidencial Y los compadres me han de acompañar Doradas botellitas de estampar Doradas botellitas de estampar Duros los carros saben que se va Pintar el viejo igual a su carnal Pasele pa'l baño y una mar y pa'l relance Andamos como me gusta y nada me ha de faltar Virando lo bueno y desechando todo el mal Y me quieren ver tropezar Pero se la van a pelar Rico muerto Yai 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 Gracias.